Me duermo, abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo? A estar sin ti ahora que no estás, ya no te daré un paso por mí mismo ¿Por qué me enseñaste a caminar, a quitarme las piedras del camino? Y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Y cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadecete de mi alma Ven regresa por favor Ven a dar de tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Y cada vez Y cada vez Te extraño más Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más Compadecete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre De este hombre que te ama Y cada vez Te extraño más No me hagas perder la calma 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 No me hagas perder la calma